Nuestro compañero Alex Páez está instalado desde muy temprano allí para comentarnos las novedades. Alex, adelante. Sí, muchas gracias María Teresa. Y llegaron hasta este lugar miembros de la Central de Transporte, esta asociación de trabajadores que están en contra de lo que fue el aumento del costo del peaje. Estamos aquí con Don Sotelo un ratito, Don Sotelo está movido para día a día. Bueno, esta medida de fuerza que toman esperando también la reunión que se va a mantener esta mañana, ¿verdad? Sí, así como te dije, no jodan, no en la reunión, opa, no en la presidenta, yo reuní con las 10 de la mañana, hoy te llamó a obras públicas, ya, depende, pues, cojo, yo mismo, ahí te invocatoria, pero como la, oí la llamaba a la UB, y sacó a ellos, no en la situación, no en la presidenta, no en la reunión, pero de acuerdo, pero después, tú sabes eso. ¿El cierre de ruta está como una opción de medida de fuerza? No, ahora el cierre de ruta no lo presté, lo mío, ahora, el acompañamiento, cuando uno, pues, está ahí, jeje, winter, la mayoría, jeje, presta hoy, porque cojo, tiene golpes para todos, para todos los golpes de tu chiquita, y yo, ni ya, y con la opila de Carlos Navas, no terminaba, aquí en la ruta, cuando no había ni 50% de opa, y que ya opima la, y, peaje, está bien, cojo, es Carlos Navas, mente, cojo, niñones de hueso, y ya, pero, cojo, ya, se ayunaba, cuando la primera, la otra, cuando la gente. Gracias, don Sotelo, señor. Bien, lo que nos indicaba entonces César Sotelo, entonces miembro de la central de transporte, este grupo que aglomera a trabajadores, camioneros de distintas partes del país que vinieron a levantar su voz de protesta aquí en la zona del peaje de Ipacaraí, María Teresa. Gracias, Alex.